Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Casa de Leyes. Gracias por permitirnos acompañarlos para llevarles toda la información legislativa del Senado de la República. Recuerden que estamos con ustedes todos los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde aquí por Canal Congreso.